Bueno, hola, nuevamente un video sorpresivo que no sé si va a llegar a ser video, porque tengo 23% de carga. Si logro esto, creo que es casi imposible, pero quizás lo haga, se dé el milagro, el milagro. Neuge Bauer, medio amargo, 40% de caca. Bueno, este chocolate de Brasil, no caso Juan, porque Brasil chocolate, ah, sí, tiene buenos chocolate de Brasil, no lo sabía y puede ser. Pero no tengo la más remota idea. Sí, esta marca parece que tiene como 100 años y sí, la busqué y no está en la review de este chocolate. Así que es una review exclusiva, 40% de cacao, medio amargo, moto con tomeo, carotinio, carotinio, peso neto, 90 gramos. Y contiene derivados de leche y soya, puede contener maní, almendra, avellana, avena, castaña, cajul, clavos, nuez de Brasil, centeno, cebada, macadamia, nueces y trigo. Bueno, así que bueno, es un chocolate que es de Brasil y, bueno, importado, traído acá, ¿no? Y ahí te dice por quién he traído acá. Por Carlos Menguante. Por lo que venga. La verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, he traído acá y vamos a ver qué onda. Acá está, ¿eh? Vamos a ver de qué se trata esto. Que estuvo en la heladera, me van a matar. Lo que saben de este chocolate, no sé cómo habrá quedado en la heladera. Acá está la barra, ¿eh? Sí, señora, así nomás. Y anda muy bien, ¿eh? Anda muy bien, ¿eh? Muy especial. Tiene un gancho inmediato este chocolate, ¿eh? Guarda porque tiene un gancho inmediato, ¿eh? El gancho inmediato es ese efecto que puede tener un chocolate semi-amaro, un chocolate con leche, o el chocolate que sea que de entrada es riquísimo. Te facilita mucho las cosas. Así que gracias, Neuwebauer. O como se diga. 40% de cacao, calculo que el águila debe andar por ahí, porque es similar el estilo. Me refiero al porcentaje de semi-amargo. Al porcentaje de cacao. Tectura óptima del chocolate semi-amargo. La textura es óptima. El chocolate es semi-amargo. Se nota que no estamos ante un chocolate novato y aficionado sin conocimiento. Estamos ante un chocolate que por ahí le di que tiene 100 años, porque tiene su presentación. Tiene su... Uy, un aroma increíble. Un aroma increíble. La textura muy bien para hacer el chocolate semi-amargo. No es muy duro, pero tiene su gruesa de chocolate semi-amargo. La sensación en la boca es un carnaval importado. Es increíble cómo se va degustando en la boca. Y el efecto es muy bueno. Es increíble, es de calidad. Y ahí están los cien años. Neuwebauer. O como se diga. Neugebauer, señores. Lo dije bien, no sé. Pero bueno. Review exclusiva de mi canal con un chocolate más de 100 años. Review exclusiva una vez más. Gracias por estar ahí y logré la hazaña, eh. Vamos todavía. Yo. Yo.